y santo 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 sirio caratete en el olese arco atatan alolos siri para coarera la sene miyalo chiti coata tanale liara o pequeños o pequeños sarakha kshishiri atatekos pesen iri aloko atatan ale hsirikooratatenele aupaya sen sijiyara hamdade kajari abade ygurubakak aratetee jute sentes shikara hatatenele harakato tuji yara kopakotuniyara kwas tosenele jaretettei haros miyala hojo tere jupakowara tete kurke senelishiripakoteteniloara ahir adikine pako tukare kaksetetashesuri ale la sangre de los inocentes sigue manchando sigue manchando la tierra reclamando la justicia del Señor las madres que están asesinando a sus hijos con cada aborto están dándole más poder a los demonios del enemigo de Jesús es urgente que hagan oración que no permitan que el aborto siga pasando que siga pasando el aborto no permitan mis hijos que el aborto siga pasando los demonios se están desatando con una inmensa fuerza les están cegando a la humanidad con cada aborto les dan más fuerza a los demonios enemigos de mi hijo la sangre de los niños está aclamando venganza las sangres de los ríos las sangres de los lagos la sangre, la sangre está por todos lados la sangre de los inocentes está en los ríos está en los lagos, está en el mar el agua del mar está teñida con la sangre de los inocentes estos inocentes que han sido abortados las almas de todas estas madres que están abortando a sus hijos están siendo tomadas por los espíritus del infierno ellas nos están dando cuenta que están entregando sus almas al demonio cada vez que ellas están teniendo un aborto los demonios están allí presentes degollando a los pequeños y su sangre está aclamando está aclamando al señor heraus de que el mundo está aclamando la sangre de los inocentes está clamando está clamando la muerte de los impios arrepiéntete humanidad arrepiéntete ora y prepárate Jesús está pronto a venir abre tus oídos abre tu corazón arrepiéntete jesús arrepiéntete 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 guardo yo la señora maría dentro de mi corazón arrepiéntete 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 teñidas de sangre están teñidas de esa sangre de los inocentes arrepiéntete 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 神iet ¡Gracias!